Lo primero que vamos a hacer será cortarlo a la mitad Necesito yo una cuchara Una cuchara Oye, picar esta cosa es Es bastante lío, ¿verdad? ¡Sí! Vamos a ver si este es Ay, Dios, qué horrible cortar un zapallo Tres mil cuchillos para poder picarlo Voy a hacer algo, voy a intentar picarlo Una parte Y intentar abrirlo Ok ¡Easy! Ya